Perfecto, entonces, un saludo a todas y todos los asistentes, los presentes en esta inauguración que tenemos de una cátedra de nuestro doctorado en comunicación, que dirigen aquí en Chile las universidades de la frontera, la Universidad Austral de Chile en Valdivia. La verdad es que para nosotros es muy relevante poder estar en esta instancia, en estos momentos, compartiendo este conversatorio, este coloquio, en torno a un tema que nos parece muy interesante y significativo para el mundo académico, el mundo universitario hoy día, que tiene relación precisamente con la comunicación, la tecnología y la educación superior en América Latina. Ese es el foco de nuestro conversatorio, de nuestra charla del día de hoy, que se da en el marco de la inauguración de esta cátedra, que lleva el nombre de nuestro colega, nuestro amigo, Pablo Valdivia, que está aquí con nosotros presente. Y es una cátedra que está orientada precisamente a la comunicación, las humanidades y la tecnología. Y nuestro interés precisamente es lograr esa articulación, esa conversación interdisciplinaria, multidisciplinaria, que es el foco también de nuestro doctorado. Yo quisiera dejar a continuación, para saludarles a todos los asistentes, a la doctora Lorena Bieli, que es la directora de Cooperación Internacional de la Universidad de la Frontera, para que saluden en estos momentos a los asistentes en el marco de esta cátedra. Lorena. Gracias, Carlos. Bueno, yo trabajo en Cooperación Internacional de la Universidad de la Frontera, y quisiera, antes que todo, darles la bienvenida a esta inauguración de esta cátedra Pablo Valdivia, lo cual va en la línea de cómo los tiempos han ido cambiando con estos últimos eventos que hemos vivido. La forma de cooperar en la academia ha ido adaptándose a estas nuevas condiciones, y la verdad que hemos conversado mucho sobre cómo ha cambiado la internacionalización de las universidades, y lo que prima es básicamente la colaboración, que ha crecido mucho entre universidades, y también el hecho de que ya prácticamente no hay fronteras. Entonces, falta un clic para tener una reunión con personas en diversas localidades del planeta, lo cual antes existía, pero no era algo que se acostumbraba a hacer. Entonces, este nuevo escenario, la verdad que nos abre un mundo de posibilidades. Claro que no es lo mismo la comunicación virtual que la presencial, pero bueno, son esos los temas que ahora hay que comenzar a reflexionar sobre eso. Pero quisiera darle la bienvenida, agradecer su presencia, agradecerle al doctor Pablo Valdivia por su asistencia y su apoyo en el desarrollo del doctorado de comunicaciones, y a Angélica Natera, que también es muy importante para nosotros contar con su apoyo y con su experiencia lo que nos va a contar en esta charla. Así que, sean muy bienvenidos, muchas gracias a todos, y bueno, a disfrutar este conversatorio. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Lorena. Dejo también a continuación al doctor Rodrigo Brown, que es el director de nuestro doctorado, por parte de la Universidad Austral, que realizamos en conjunto este programa de doctorado. Rodrigo. Muchas gracias, Carlos. Hola a todos y todas. Veo a buenos amigos a través de la pantalla, lamentablemente. Empezando por Pablo, que tenemos una relación de amistad y de trabajo hace un tiempo, y que además ha sido vital para el desarrollo de nuestro programa de doctorado. Todos lo sabemos, ¿no? Bueno, denle un saludo a Angélica, que la conozco desde hace cinco minutos, pero automáticamente encontramos puntos en común, y no tardamos en entrar en conversación. Bueno, y a varios amigos, estudiantes, amigas, bueno, a Lorena, que también nos está apoyando desde la gestión UFRO en cuanto a internacionalización. Son amigos de los Países Bajos, a estudiantes que se suman un poco a la Cátedra de Pablo, que tan amablemente ha aceptado como parte de nuestro programa de doctorado. Yo solo quiero aprovecharme de algunas palabras que dijo Lorena, porque hoy en día la internacionalización en los programas de posgrado es fundamental. Es decir, lamentablemente estamos haciendo internacionalización a través de un clic, pero afortunadamente, por otro lado, eso nos permite llegar a lugares donde no podríamos llegar presencialmente. Y por eso hoy estamos casi 35 personas aquí reunidos. Hace unos días estuvimos también en otra cátedra con un tanto de personas muy entusiasmadas y haciéndose parte de nuestro doctorado, lo cual, como no hay mal que por bien no venga, nos permite tener activo nuestro programa de doctorado y funcionando a niveles que un poco desconocemos, ¿no? Hay saludos de Salta, Argentina, que acabo de ver en el chat, y así podemos romper todo tipo de fronteras y escuchar lo que nos va a proponer el equipo que está a cargo de esta cátedra. Un abrazo grande para todos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, entrando en alguno de los puntos relacionados con lo que va a ser este conversatorio, esta charla, me gustaría presentar a continuación, partiendo por el doctor Pablo Valdivia, que es el catedrático cuyo nombre lleva esta cátedra, y que está relacionada, como había comentado, con la comunicación, las humanidades y las tecnologías. Pablo Valdivia es catedrático de Cultura y de Literatura en la Universidad de Groningen, investigador en física aplicada en la Universidad de Harvard, director de la Escuela de Investigación de Estudios Literarios de los Países Bajos, asesor científico y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales y Humanidades de los Países Bajos, y Fellow en Innovación Universitaria de la SPAU, afiliado con la Universidad de Harvard. Valdivia obtuvo su primer puesto en la Universidad de Nottingham a la edad de 20 años, y desde 2015, a la edad de 33 años, obtuvo la Cátedra de Cultura y de Literatura en la Universidad de Groningen, convirtiéndose de esta manera en uno de los catedráticos más jóvenes de Europa. Valdivia ha publicado numerosos artículos y libros en el cruce de caminos disciplinarios entre la cultura, la literatura y la ciencia. Pablo Valdivia es especialista en narrativas culturales y en el estudio de la metáfora conceptual, y en su aplicación a través de ciencia de datos e inteligencia artificial. Actualmente dirige un proyecto de investigación de la Universidad de Groningen, la Universidad de Harvard y la Universidad de Antioquia, en Colombia, para el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial que mejorará las capacidades cognitivas de aprendizaje de los estudiantes, y en el año 2018 obtuvo el premio a Mejor Profesor de Humanidades de la Facultad de Artes de la Universidad de Groningen. Entre otros antecedentes, esto es lo que nos ha llevado a nosotros a considerar este reconocimiento a través de esta Cátedra de nuestro Doctorado en Comunicación de la Universidad Austral de Chile, la Universidad de la Frontera. Pablo, un saludo. Hola, Carlos. Un saludo. ¿Qué puedo decir? Salvo que muchísimas gracias. Muchísimas gracias empezando por Angélica por estar hoy aquí presente y en esta conversación que ahora vamos a tener. Y muchísimas gracias sobre todo a Rodrigo y a Carlos, a los que me unen una amistad de muchos años, mucha lealtad, que ellos saben de mi parte también, y saben mi disposición a apoyar siempre en todo lo que sea posible. Resulta un poco extraño estar aquí uno presentando una cátedra que llegaba a su propio nombre y no podía evitar sonrojarme mientras tú hacías mención de todos esos méritos. En cualquier caso, creo que todo el mundo sabe ya a esta altura que me conoce, veo que hay muchos amigos entre el público asistente, que para mí es fundamental establecer redes y trabajar en equipo, que es, digamos, lo que me caracteriza y es marca de la casa. Así que feliz de estar aquí, feliz de contribuir a todo lo que sea posible tanto en el programa de doctorado como a las dos universidades, la Universidad Austral de Chile, la UFRO, que siempre me han tratado como si fuera parte de la familia y parte de la casa. Así que en este sentido nada más que reiterar mi agradecimiento a todo el mundo por este grandísimo honor y este grandísimo reconocimiento que me llena de emoción y que espero que no se, por mi parte, puedo decir que espero que no se va a convertir simplemente en un título, sino en algo que esté lleno de contenido y contenido útil que contribuya a fortalecer todo el trabajo que ya hemos iniciado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Y bueno, a continuación, presentar a Angélica, que nos acompañe en esta oportunidad en el marco de esta cátedra para tratar ciertos los temas que vamos a plantear hoy día. Bueno, Angélica Natera es la directora ejecutiva de la SPAU, afiliada con Harvard University. Con más de 30 años de experiencia, ha diseñado y gestionado programas educativos para universidades, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro en América Latina, España y Estados Unidos. Angélica ha desarrollado una amplia experiencia y una profunda comprensión de las tendencias e innovaciones globales en la educación superior. Ha asesorado a gobiernos y a líderes universitarios sobre la innovación en el aprendizaje y la enseñanza en varios países, incluyendo universidades en Asia, África y el Medio Oriente. Hace una década inició lo que hoy se conoce como el área de innovación universitaria en la SPAU, la cual ha beneficiado a más de 10.000 académicos de América Latina y el Caribe e implementado iniciativas para el fortalecimiento de la enseñanza, así como transformación institucional en las universidades. Angélica realizó estudios graduados en Administración y Gestión en Harvard, posee una especialización en Psicología Cognitivo-Conductual de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y una licenciatura en Ciencias Administrativas y Gerenciales de la Universidad Tecnológica del Centro de Venezuela. Angélica ha sido galardonada con el Administrative Fellowship Program de Harvard University, un programa de la oficina del asistente del presidente de la Universidad de Harvard y en el 2019 fue reconocida por su liderazgo como mujer latina por el Committee on the Council of Women en Harvard University también. Así es que yo dejo también con ustedes este saludo a Angélica. ¿Qué tal? Muchas gracias Carlos y gracias por la oportunidad también pues de dar inicio a esta cátedra que cuando Pablo la describió me pareció sumamente pertinente, ¿no? Sobre todo por integrar ciencias, humanidades y sobre todo el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, y como decíamos antes de abrir la entrada al resto de los colegas participantes, pues yo he tenido oportunidad de trabajar con Chile desde el año 2000, casi 2010, por medio del programa de MESESUB. Entonces, pues ha sido un privilegio poder servir a muchas de las instituciones chilenas, ¿no? Así que un honor. Gracias. Muchas gracias Angélica. Bueno, quisiéramos comenzar esta parte, digamos, del conversatorio propiamente tal, ¿no? De este diálogo que nos ha sugerido Pablo como parte de su cátedra. Bueno, precisamente preguntándote Angélica que nos hables sobre LASPAU y qué iniciativas son las que ha desarrollado o desarrolla en América Latina. Por favor. Sí, LASPAU lleva más de 55 años sirviendo a América Latina y el Caribe, precisamente por medio de la creación de oportunidades excepcionales de educación, ¿no? Para fortalecer la educación superior. Y eso lo hemos hecho por medio de programas de becas. Muchos de ustedes están probablemente vinculados con el programa de becas Fulbright, el cual nosotros administramos para el Departamento de Estado de Estados Unidos desde hace más de 40 años. Pero así también hemos trabajado con muchos gobiernos, fundaciones en la región. Desde hace más de una década, y ahí empieza la relación, por ejemplo, con las universidades en Chile, iniciamos todo un trabajo alrededor de fortalecer la capacidad institucional de las universidades y esencialmente centrándonos en el desarrollo del profesor, de los líderes y de los estudiantes. Y eso ha tomado forma de programas de corta duración que, por supuesto, hemos reinventado en los últimos cinco meses para llevarlo a una modalidad de enseñanza remota. Más recientemente, la iniciativa estratégica que hemos avanzado desde el año pasado se llama precisamente Technological Frontiers y es una iniciativa orientada a fortalecer a la universidad en sus diversos pilares, enseñanza, investigación y gestión. Entonces, pues siempre de la mano, ¿no?, de fortalecer la calidad de la educación superior. Y somos una de las dos organizaciones afiliadas a Harvard. Somos la única que sirve a América Latina y al Caribe en este tema en particular. Dentro de Harvard, la otra entidad que hace ese trabajo específico, pero es exclusivo de Harvard, es el David Rockefeller Center, que de hecho tiene su sede precisamente en Santiago. Entonces, pues desde ese ángulo, Last Pause se vincula con centros de innovación y enseñanza y aprendizaje, no solamente de Harvard, sino que estamos en constante búsqueda de la innovación en universidades, en todo el mundo. Y también quisiera agregar que precisamente en medio, cuando empieza la pandemia de este lado del planeta, digamos, que entonces cierran el 13, viernes 13, claramente, con el nombre de película y todo, es cuando tuvimos que empezar a trabajar remotamente. A las dos semanas hicimos público un recurso que veníamos trabajando ya desde finales del año pasado, que se llama COLAB. Y les voy a compartir el link en el chat, pero precisamente se trata de esto, de generar intercambio de innovación, de conocimiento alrededor de resolver problemas que tenemos en común las instituciones de educación superior en la región. Eso es lo que hacemos, Carlos. Muchas gracias, Angélica. Bueno, hay una pregunta que es importante hacerse el día de hoy, que tiene que ver con este contexto en el cual estamos y que tú ya has señalado, Angélica. Esta pregunta para ambos, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tienen las universidades latinoamericanas en este contexto a juicio de ustedes? Los principales desafíos, digamos. Bueno, primero Angélica y luego voy yo. Gracias, Pablo. Bueno, esto básicamente, y estoy segura de que ustedes han sido parte de muchas reflexiones con colegas, pero desde nuestra perspectiva, probablemente voy a estar repitiendo temas que ya ustedes han conversado. Nosotros lo que vemos es que esta pandemia lo que pone sobre la mesa es las brechas, el resultado o las consecuencias de las brechas socioeconómicas al momento de acceder a una tecnología, y al momento de acceder a un equipo que permita generar esas condiciones relativamente favorables para movernos a una enseñanza remonta. Eso es un primer elemento. No pone, digamos, descubre, ¿no? Es como quita las diferentes capas y lo deja puesto sobre la mesa. Lo segundo es que también pone sobre la mesa la necesidad urgente de dar ese salto que ya muchos veníamos recorriendo desde hace muchos años, ¿no? Alrededor de movernos a una enseñanza más centrada en el estudiante, donde el profesor tiene un proceso de facilitador. Entonces, nos obliga a dar casi que sin respiro ese salto, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con que representa, y lo vemos así, y es realmente estimulante. Yo trato siempre de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Sin ser, sin negar lo complejo y lo difícil de esta situación. Pero es realmente estimulante ver las innovaciones que están sucediendo en la región, precisamente para hacerle frente a esto. Entonces, yo creo que se ha dado una gran producción ante esta crisis, precisamente de nuevos esquemas, de maneras diferentes de abordar. Yo creo que el gran reto es precisamente generar esos espacios para acelerar la curva de aprendizaje y para aprovechar al máximo todo lo que se está generando. Entonces, desde el ASPAO, eso es lo que hemos estado, digamos, en resumen, ¿no? Observando. Sí, yo quisiera añadir que, efectivamente, yo he estado colaborando con Angélica y su equipo tan extraordinario que tiene, que ella no lo ha mencionado, pero lo menciono yo, tiene un equipo verdaderamente excelente y extraordinario y las dinámicas de trabajo son fascinantes. Para mí es también un honor y un privilegio poder trabajar con Angélica y con todos los colegas del ASPAO en mi calidad de fellow en innovación. y, precisamente, eso es uno de los grandes temas que hemos estado debatiendo siempre a nivel de trabajo con otros colegas del ASPAO y con Angélica, es el tema de la desigualdad que ya no es solo de carácter socioeconómico, sino también cognitiva, que trae emparejada el contexto de la crisis del COVID-19. Eso es muy preocupante porque lo que ocurre es que tenemos tecnología, tecnología que nos permite que los estudiantes puedan avanzar y tener conocimientos de una manera mucho más sólida, avanzar en su línea, en su curva de aprendizaje, pero al mismo tiempo esas tecnologías, aunque sean de libre acceso, en muchos casos son gratuitas, el gran problema que hay es que ni los profesores ni los estudiantes están entrenados para saber sacar el máximo rendimiento de esas herramientas. Entonces, muchas veces no se trata de inventar una nueva inteligencia artificial que haga algo completamente distinto, sino que lo que ya hay se utilice de manera eficiente y sobre todo que las personas tengan un nivel alto de alfabetismo digital que les permita poder desarrollarse en ese sentido. Con lo cual, esa sería, junto con lo que ha explicado Angélica, una de mis principales preocupaciones y algo de lo que me gustaría que se debatiera en esta cátedra y me gustaría alentar en dos vías muy concretas el trabajo que se realice en esta cátedra. Por un lado, la reflexión crítica sobre lo que podemos llamar las sociedades algorítmicas en las que cada vez más vemos que los algoritmos funcionan de una manera diaria en las elecciones que realizamos día a día, pero también en los sistemas de educación a todos los niveles, primaria, secundaria y superior y ver cómo podemos utilizar esta tecnología precisamente para aspiraciones de justicia social y de llegar a niveles mayores de equidad. Y por otro lado, me gustaría mucho trabajar en lo que yo llamo investigación fundamental, es decir, en el trabajo para desarrollar tecnologías específicas que puedan ser mucho más útiles para los estudiantes y para los profesores. Y en este sentido, para mí, la verdad es que me satisface mucho el trabajo que estamos haciendo con los colegas de la Universidad de Harvard, donde estamos desarrollando este nuevo sistema de inteligencia artificial, siguiendo una serie de estándares éticos, por supuesto, en el que el algoritmo que hemos creado está disponible en Open Access, todo ese tipo de cosas. La idea es, sobre todo, dotar de mejores instrumentos a aquellos que lo necesiten. Sobre todo, en el caso, y ahí sería mi último punto, teniendo en cuenta el contexto latinoamericano, donde hay una gran dificultad para articular el territorio. Entonces, yo lo que veo, siguiendo lo que decía Angélica, hay procesos que vienen de antes, procesos que se han acelerado muchísimo con la crisis del COVID y que se pueden, desde una perspectiva no pesimista, sino optimista, se podrían utilizar para justo articular ese territorio de una manera mucho más efectiva para que personas que anteriormente no han tenido acceso a una educación de calidad, ahora sí puedan tenerlo a través de la tecnología. Entonces, en ese sentido, yo veo más la tecnología como una oportunidad que como un elemento perverso que de alguna forma alimente un decrecimiento en los niveles de calidad de nuestros sistemas democráticos. Bueno, ambos han hablado del rol importante que tienen las tecnologías en la educación, específicamente la educación superior en América Latina. Sin embargo, también algo deslizan ustedes, hay ciertas resistencias habitualmente. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo hacemos para que esta incorporación de la tecnología no vulnere ciertas algunas de las cuestiones relacionadas con el desarrollo más sostenible de la educación superior, y poder articularse con estas posiciones un poco más encontradas? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Sí, yo coincido plenamente de que la tecnología sirve precisamente a cerrar la brecha y a crear un acceso a conocimientos y a experiencias que de otra manera al estudiante no le sería posible. Y pongo un ejemplo, en Estados Unidos es prácticamente una, no digamos que estándar no es la palabra, pero es bastante común conseguir pre-COVID que un estudiante podía tener una experiencia de internacionalización, un semestre fuera, exponerse a otros mundos, otras experiencias en una universidad. En Latinoamérica ese no es el caso, ¿no? De hecho, eso se está solo limitado a una fracción, por ejemplo, de universidades a cierto nivel que tiene acceso a esas oportunidades. Entonces, la tecnología ahora nos permite, o no ahora, pero siempre, ¿no? Pero las condiciones nos permiten precisamente un ambiente favorable a repensar cómo puede ser mucho más efectivo ese ambiente de aprendizaje del estudiante a pesar de que sea remoto, ¿no? Entonces, por un lado, pienso que cierra la, Lorena lo dijo al inicio, cierra fronteras la tecnología. Ahora, tiene que haber una base de dónde partir, ¿no? No es justo indicar esto si hay una universidad donde los estudiantes no tienen internet, no tienen equipos, o sea, hay condiciones básicas para que esto se dé, porque cómo entonces se puede pretender sacarle mayor provecho a la tecnología sin ni siquiera las condiciones básicas. Entonces, yo creo que teniendo como base ese punto de partida la tecnología disponible y la conectividad disponible, sin duda, la tecnología puede ser una herramienta poderosa, no para hacer de igual manera, pero con un formato refrescado el proceso de enseñanza y aprendizaje entre profesor y estudiante. No, sino una manera de hacer mucho más efectivo el uso del tiempo del intercambio y la interacción profesor-estudiante. Nos pone también ante la realidad de tener que repensar lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y reflexionar a quién estamos enseñando. Porque precisamente, como ya estamos viendo, el mundo, este es uno de los retos más complejos que hemos vivido, quizás el más complejo, por ejemplo, que yo haya vivido sistémicamente, no en mi vida, pero van a venir muchos otros. Entonces tenemos que equipar a ese profesional de manera tal que pueda ser ágil, digerir información, ser dueño de su proceso de aprendizaje. Y yo creo que precisamente la tecnología nos permite abrir ese espacio, pero hay un factor fundamental que desde el trabajo en LASPAO destacamos mucho, que es la capacidad del profesor, precisamente, de generar ese ambiente estimulante. Entonces yo tengo enorme aprecio y respeto por la profesión docente, porque es compleja, no es nada fácil. Pero si bien es cierto, tiene, digamos, diferentes maneras de ser abordado esa tarea, yo creo que ahora lo que nos está obligando, y quizás ese es uno de los retos más grandes, es a tener que pausar cuando todo sigue corriendo una velocidad increíble, pero tener que pausar y reflexionar por un momento, ya va. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué dejamos dentro de la interacción en términos de contenido? ¿Qué podemos aprovechar desde la tecnología para hacer ese proceso, digamos, de aprendizaje ya fuera de la interacción, adicionalmente a la interacción misma del profesor estudiante? Entonces, ese espacio para meta, reflexión, donde con tantas presiones no tenemos que responder, yo creo que ese es uno de los retos, y también creo que en ese sentido la tecnología y el acceso a información nos permite darle una mirada a buenas prácticas, prácticas basadas en evidencia, con diferentes enfoques que pueden beneficiar ese salto que estamos dando. La verdad que ya estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de explicar Angélica, y me gustaría sobre todo hacer partícipe al público de una reflexión que yo he ido manteniendo en los medios de comunicación desde el comienzo de la pandemia, y ha sido el que se ha estado insistiendo mucho, o en todo el debate sobre educación superior se ha establecido en torno al concepto de presencialidad. O sea, era todo buscar cómo mi clase magistral de siempre, tradicional, puedo hacerlo de tal manera que no tenga que cambiar demasiado y los alumnos puedan venir a la clase, o incluso lo que se ha estado haciendo en muchos casos es la clase magistral de toda la vida, que dos horas de una persona hablando, etcétera, se ha reproducido en un contexto de una pantalla, en la que de repente un profesor se pasa dos horas hablándole una pantalla y el resto de la gente escucha. Lo que ha tenido como consecuencia el COVID es que un proceso que ya venía de antes, que no es consecuencia del COVID, lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto y de relevancia que ese modelo de educación es un modelo basado en dinámicas del siglo XIX en donde hay una dinámica muy fuerte de la construcción del Estado-Nación, en el que hay una serie de elementos políticos concretos y que claramente no sirve ni para las necesidades de un mundo hiperconectado como el nuestro, el del siglo XXI y además donde vivimos ya cohabitamos con personas que son nativas digitales. Entonces, no se puede pretender hacer eso mismo en un entorno online. Entonces, por eso yo insistía siempre en lo siguiente, es que los gobiernos sobre todo tienen que darse cuenta de que por un lado hay que invertir en formación, formación tanto de los profesores como de los estudiantes en nuevas formas de alfabetismo digital. En el caso concreto de los profesores, metodologías específicas de enseñanza híbrida porque por supuesto terminará el COVID en algún momento pero lo digital está para quedarse y ya además hay muchísimos estudios Angélica lo sabe que demuestran clarísimamente que el aprendizaje se realiza de una manera más eficiente cuando hay a través de metodologías activas de aprendizaje híbrido donde la tecnología refuerza no solo la transferencia de conocimiento sino que además en los diversos niveles y habilidades que necesitan los estudiantes que también nosotros necesitamos como estudiantes aunque sea a otro nivel porque siempre estamos aprendiendo. La otra cuestión fundamental donde yo creo que los gobiernos no han estado incidiendo lo suficiente es la necesidad de crear grandes pactos que permitan dotar económicamente de presupuestos estables para que justo lo que antes comentaba Angélica que haya unos mínimos que se garanticen es decir que aquellas personas que no tienen acceso a ancho de banda puedan tenerlo aquellas personas que no tienen acceso a servicios no solo que te den un computador y ya lo tienes ahí y tú te apañas no, eso requiere un servicio de apoyo un servicio de reparación etcétera 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 y en tercer lugar hay otro elemento que también yo creo que los gobiernos todavía no han no han percibido o de alguna forma no han insistido lo suficiente que es entender cuál es el valor de la enseñanza y cuáles deben ser las aspiraciones de la enseñanza en un mundo que se pueda compenetrar cada vez más el ámbito de la educación superior con la realidad muchas veces la realidad no tiene que ver con lo que le estamos enseñando al estudiante en la clase ellos necesitan habilidades que tienen al final que adquirir por fuera entonces cuál es el valor de la universidad si esa habilidad de esos conocimientos que ellos necesitan nosotros no se los podemos brindar entonces en ese sentido el COVID ha obligado a repensar toda esta estructura y también ha puesto en una posición en la que tienen que tomar decisiones y decisiones ágiles y rápidas los gobiernos y por supuesto eso no es fácil porque requiere una visión muy holística muy poliédrica de un problema muy complejo y por supuesto bueno pues ahí es donde yo veo el gran reto sobre todo para vencer digamos este tipo de resistencia aún dicho así hay algo que quiero comentar para que la gente no se piense que esto es solo una cuestión latinoamericana cuando yo introduje Perusal aquí en la Universidad de Groningen que es una herramienta excelente desarrollada por nuestro querido amigo el catedrático profesor Eric Masur yo durante los dos primeros años tres años lo único que recibí fueron insultos me sacaron dos noticias una en el periódico en el medio nacional en el periódico en la televisión nacional salió una noticia diciendo que yo quería establecer un método de control masivo de todos los estudiantes y me sacaron en un periódico en el periódico Universidad de Groningen un artículo en el que decían que había inventado yo el Big Brother de la universidad con lo cual esas resistencias que nacen de la completa ignorancia y muchas veces el miedo a lo nuevo o el estar acomodado ya a algo que le es habitual y tiene algo que le hace repensar las cosas es algo que nos vamos a encontrar siempre en cualquier contexto porque eso es casi algo inevitablemente humano en ese sentido hay que perderle un poco el miedo a esas primeras resistencias y sobre todo ser muy pedagógico cuatro años más tarde hace una semana o así me he encontrado que las personas que más me insultaban o me criticaban por utilizar Perusal en la universidad ahora todos lo usan y ahora parece que es una herramienta con la que no se puede vivir en este contexto del online teaching o sea que se necesita sí o sí para dar las clases por eso digo que hay que siempre ver las cosas desde su radical especificidad y entender muy bien que son procesos complejos y que llevan su tiempo Muchas gracias y quizás una última pregunta antes de abrir el diálogo con los asistentes yo sé que LASPAU está asesorando un proceso de transformación digital de las universidades públicas en Perú entonces ahí me surgen dos preguntas digamos que espero recojan un poco alguna ley de inquietudes en primer lugar si ustedes ven que es posible replicar ese modelo en el resto de las universidades latinoamericanas o se han conocido digamos las experiencias de las universidades latinoamericanas respecto y lo segundo es que quizás uno de los desafíos más relevantes hoy día en las universidades públicas en Chile al menos tiene que ver con por un lado cómo articular el rol de la universidad con el territorio en segundo lugar cómo articular el rol de la universidad respecto de las diferentes demandas digamos que proceden desde las distintas diversidades las distintas disidencias digamos que se producen y también el problema ya más estructural de las desigualdades que hay a nivel social económico político etcétera cómo cómo ven ustedes que esta experiencia que se está llevando a cabo se va a empezar o ha comenzado ya en Perú podría replicarse en el resto de los países y cómo se articulan estos desafíos digamos que ya uno sabe que tienen las universidades por lo menos en Chile que están tratando de abordar sí gracias Carlos de hecho ese es un programa llevado adelante por el Ministerio de Educación y particularmente la unidad del que se denomina Pemesud es quien está a cargo de ese proyecto y es inédito en el sentido de que no hay otro en la región hay esfuerzos múltiples en Colombia en Chile también o sea hay esfuerzos múltiples en cada país pero lo inédito de esta intervención de este programa es básicamente que es un enfoque en las universidades públicas en el total del sistema de las 52 universidades en Perú LASPAO hay otras siete organizaciones participando LASPAO es una de ellas nosotros tenemos 20 universidades a nuestro cargo con digamos dimensiones que difieren mucho una de otra en términos de tamaño de ubicación de enfoque tenemos desde la más grande como es la Nacional Mayor de San Marcos hasta universidades más chiquititas que apenas están por terminar de licenciarse como la Ciro Alegría por ejemplo ahora yo diría que replicar este modelo y siendo muy respetuosa de lo complejo que es resolver los retos en la educación y me voy a enfocar en la educación superior yo creo que si bien es cierto hay elementos del diseño que pueden ser rescatables hay que tener muy en cuenta y ser muy cuidadosos del contexto de cada país y dentro de cada país de cada universidad entonces de los elementos que yo creo que pueden aplicar es ese enfoque digamos sistémico de trabajar con un grupo de universidades de trazar unas líneas digamos cruzar unas líneas transversales en conocimiento por ejemplo todo lo que es la transformación de la universidad en términos de su digitalización pero llevado de la mano de todo lo que es el desarrollo del docente y de su capa de líderes porque esto tiene que ir todo engranado entonces yo diría que hay elementos que evidentemente se pueden extraer y lecciones que iremos aprendiendo en estos próximos cinco meses es un proceso muy comprimido de apenas 150 días ahora con respecto a la otra pregunta y aquí puedo decir que ese es uno de los temas que se viene trabajando desde hace décadas y ustedes lo saben que es como la universidad se hace relevante al contexto inmediato y aquí esta es una tarea donde no solo está la universidad sino también está gobierno sector privado sociedad civil y eso todavía hay mucho por hacer en América Latina entonces como hemos visto nosotros que se ayuda a ir en esa dirección generando precisamente espacios donde los sectores por región se juntan alrededor de Prensar en proyectos en común y que informen cómo la universidad se hace más relevante al contexto de la región y a la población que sirve esa institución entonces paro aquí porque es una pregunta compleja pero quisiera pues dar suficiente espacio para Pablo y para abrir también la participación de los otros colegas Sí muy brevemente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que explica Angélica son procesos extremadamente complejos donde hay que trabajar a muchos niveles al mismo tiempo y además que son muy difíciles que funcionen si no hay digamos una apuesta significada por las autoridades gubernamentales para que vaya dentro de un plan estratégico integral como decía Angélica cuya finalidad sea por ejemplo elevar los niveles de alfabetismo digital o que además lo que intente es facilitar articular el territorio de una manera mucho más eficiente o que personas que normalmente están excluidas de una educación de calidad puedan incluirse en una educación de calidad entonces en ese sentido y conectándolo un poco con lo que estábamos comentando al principio la tecnología tiene el potencial no quiero decir que usar una plataforma en concreto o una aplicación ya automáticamente elimine la desigualdad o nos lleve a que podamos alcanzar mayores altos grados de calidad en el ámbito educativo superior pero sí que es verdad que te abre la oportunidad para hacerlo de una manera más eficiente si se realiza de la forma adecuada y tenemos muchísimos ejemplos de lo que ha estado explicando Angélica hay ejemplos donde tenemos tecnología que se ha estado usando estudiantes que no tenían acceso a poder por ejemplo ir a la universidad porque vivían en un pueblo aislado donde las carreteras no permitían que se desplazaran diariamente para poder ir a clase porque vivían a más de cinco horas por camino horrible en cambio se les ha facilitado a través de las autoridades un mínimo de ancho de banda dispositivo apoyo etcétera y en esos casos se ha podido facilitar que esas personas que antes no tenían acceso a educación de calidad ahora lo tengan yo puedo poner un ejemplo que me resulta más cercano porque he estado yo precisamente vinculado también que es el de la universidad de Northampton en el Reino Unido Northampton es una universidad pública y está en uno de los lugares más económicamente deprimidos del Reino Unido y ellos han conseguido cambiando totalmente la metodología de enseñanza a metodología híbrida a través de crear facilitar un servicio de apoyo a los alumnos no solo facilitándole computadores pero también apoyo de todo tipo han conseguido que estudiantes que vienen de familias que viven todas con los beneficios sociales que se dan para la renta más baja en el Reino Unido han conseguido tener la universidad con el mayor grado de empleabilidad no del Reino Unido sino de toda Europa el 86% de todos los estudiantes que terminan la carrera a tiempo el grado a tiempo en Northampton consiguen tener un puesto de trabajo en los primeros 12 meses después de haber terminado su estudio de grado entonces sí que hay ejemplos que se pueden aplicar trasladar y llevar por ejemplo al caso de Perú pero también al caso chileno y a otros lugares para mí la clave está en formar a los profesionales por otro lado que haya una voluntad política real de entender que esto es una cuestión de Estado que aquí no se admite si uno es de un partido político o de otro sino que esto tiene que ser un acuerdo específico y global para todo el espectro del arco parlamentario y a partir de ahí pues trabajar con los actores de cambio que son los profesores que son las autoridades académicas y sobre todo teniendo en cuenta que al final del día lo más importante es el aprendizaje del estudiante muchas gracias Angélica y Pablo me gustaría abrir entonces ahora la compagina como los nombres digamos distintas personas que conozco y que sé que están trabajando o han trabajado experiencias de este tipo así que me gustaría abrir entonces la conversación con ustedes puede ser a través del chat o preguntar directamente como ustedes estimen hay una pregunta de aquí que escribe Juan Juan Alba que está aquí con nosotros yo le conozco él también ha tenido una experiencia muy interesante en universidades latinoamericanas respecto de colaboración él dice el uso de herramientas digitales crea nuevas posibilidades conectividad colaboración ¿qué cuestiones sociales? así es que Angélica, Pablo yo le daría la palabra a Pablo porque precisamente este es el tema tuyo Pablo muchísimas gracias bueno pues es que hay hay varias cuestiones que hay que desarrollar que son fundamentales en este momento en concreto o sea está el tema con el que también estamos trabajando con los colegas de Harvard con el profesor Gary Keane y con Eric Massoud ellos están trabajando mucho sobre todo el tema de la cuestión de polarización en las discusiones en las redes sociales y las fake news etcétera a mí lo que me gustaría es seguir impulsando desde esta cátedra proyectos de doctorado como el que por ejemplo está desarrollando Elizabeth Pinilla o el que está desarrollando Gonzalo Albornoz o por ejemplo el que está desarrollando mi estudiante Rosemary que también he visto que estaba por ahí son trabajos súper interesantes porque lo que hacen en sus trabajos es precisamente ver cómo estas nuevas redes sociales estos mecanismos tecnológicos estas herramientas digitales es cierto crean nuevas posibilidades pero al mismo tiempo un conjunto de conflictos entonces lo que no se puede hacer es entender que por ejemplo un algoritmo o es algo negativo o algo positivo pero lo que nunca es algo neutro es decir todos los algoritmos siempre tienen set goals bias que de alguna forma reproducen comportamientos humanos ahí es donde me gustaría que esta cátedra tuviera un papel significado y de liderazgo en el sentido de apoyar proyectos de investigación que nos ayuden al mismo tiempo de que desarrollamos nuevas tecnologías también podamos reflexionar críticamente sobre los retos que nos plantean como en el caso de las tesis que comentaba antes de mi estudiante el caso de Elizabeth que trabaja sobre el tema de la polarización en el ámbito de la discusión política a través de las redes como Twitter el caso de lo que está haciendo Rosemary que es súper interesante sobre la cuestión de la serie de ciertos síndromes patologías que se desarrollan por un uso determinado de Instagram o el caso por ejemplo de Gonzalo que está trabajando sobre las representaciones que de alguna forma alimentan el conocimiento legal de los reos en las prisiones ese tipo de trabajo cual y cuantitativo que mezcla la ciencia la ciencia de datos con las grandes preguntas de nuestra época contemporánea lo que yo llamo real world issues para mí es donde tiene que estar digamos el enfoque no solo de esta cátedra sino yo entiendo que debería ser el enfoque de cualquier programa de humanidad y de comunicación Gracias Bueno Angélica yo sé que tienes que retirarte de estos minutos así que me gustaría que junto con responder un poco esta inquietud pudieras digamos decir algunas palabras como ya pensando en el cierre de esta cátedra Con gusto Carlos Sí Complementando lo que acaba de decir Pablo esto también tiene que ver con generar esos espacios para que el profesor pueda o la universidad reflexiones sobre cómo es ese profesional ahora que tenemos que educar ¿no? ¿Qué competencias adicionales a las competencias blandas que tanto venimos ya trabajando hay que agregar ¿no? Todo lo que se llama en inglés digital literacy ¿no? El pensamiento crítico que es un tema que nos ha venido que lo hemos venido trabajando pero ahora más que nunca ¿no? ¿Qué significa cuál es la diferencia entre argumentar entre una opinión o sea eso es importante educar sobre todo ante la abundancia de información que se expone en nuestros estudiantes en todas las fases de su proceso educativo entonces yo creo que esa combinación de aprovechar la tecnología para ponerla al servicio de formar a ese profesional más sólido más competente también de la mano sobre como como declarar muy explícitamente ¿no? qué destrezas queremos desarrollar y pues yo quisiera nuevamente agradecer esta oportunidad y verlo como un ejemplo yo espero que a la vuelta de unos meses podamos estar celebrando muchos de estos intercambios que nos permitan reflexionar de manera articulada y con una visión muy clara ¿no? sobre todo para cortar y acelerar la curva de aprendizaje a la que estamos expuestos de una manera voraz ¿no? les mando un abrazo espero que todos tengan buena salud y buena salud en todos los sentidos porque ya no se trata solo de la salud física sino también mental emocional ante esta compleja situación que estamos viviendo puse por el chat el espacio de Colab los invito a visitarlo y pues a aportar sus ideas por esa vía les pido enorme disculpas pero precisamente con dos clics me tengo que ir a Lima en Perú así que y Pablo felicitaciones nuevamente muchísimas gracias Angélica por todo a ustedes hasta luego gracias muy bien no sé si hay alguna alguna pregunta más o alguna intervención de los presentes que quisieran realizar Rodrigo por favor si yo quisiera hacerle una pregunta Pablo pero que es muy sencilla pero que también tiene algo de incertidumbre en la pregunta y sin duda en la respuesta pero es ya que ya que estás en estos temas o están en estos temas quisiera saber cómo ves tú el futuro de la universidad y particularmente de los estudios de posgrado post pandemia si es que hay porque realmente esta revolución del Zoom o de estos dispositivos probablemente va a ser que la forma de hacer docencia varíe o podamos cambiar los modelos de proponer o hacer un programa de posgrado ¿no? Me encanta tu pregunta Rodrigo y me parece además muy pertinente porque es algo en lo que he estado precisamente discutiendo mucho con mis colegas para contextualizarlo un poco yo soy director de la Escuela Nacional de Estudios de Posgrado de Estudios Literarios y es algo que hemos a veces tenemos reuniones con todos los directores de todas las escuelas nacionales aquí en los Países Bajos y es algo que hemos comentado hemos debatido es muy curioso porque en este sentido lo que yo voy a decir ahora es la posición minoritaria en los Países Bajos o sea mis colegas defienden justo lo contrario lo que yo defiendo es que un momento que puede ser extremadamente enriquecedor ¿por qué? porque ahora de repente por ejemplo le hemos dado cuenta de que no necesitamos movernos físicamente para poder disfrutar de un buen curso de doctorado por supuesto no va a cambiar la experiencia de la presencial y física pero hay cierto tipo de elementos dentro del aprendizaje de un estudiante de posgrado que se pueden hacer de manera mucho más efectiva a través del uso de Zoom pero complementado pues con otro tipo de herramientas que lo que nos hagan es precisamente poder hacer una nos permitan realizar una enseñanza más personalizada entonces yo creo que la clave está en lo siguiente y era lo que yo defendía en esta reunión a nivel nacional es personalizar aún más a través de la tecnología la experiencia del posgrado de esa forma podemos no solo ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar sus competencias de una manera más eficiente sino también a que podamos conectar de una manera más eficiente con otras inquietudes preguntas de investigación temas que se estén desarrollando en otros lugares del mundo no necesariamente a nivel nacional entonces yo creo que un poco lo que nosotros estamos intentando en el caso de mi escuela nacional es internacionalizar la escuela a través de alianzas con pues otras instituciones que también un poco van por esa vía entonces por eso es por lo que hemos creado esta alianza con el instituto de literaturas del mundo de la universidad de Harvard y por ejemplo nuestros estudiantes forman parte también de su programa los estudiantes de ellos pueden por supuesto estudiar y participar de los cursos que nosotros ofrecemos en nuestra escuela nacional y en el momento post-covid la idea es que vamos a dejar siempre un número de cursos que van a ser siempre online es decir vamos a dejar cursos que por supuesto serán presenciales pero aquellos que veamos que las temáticas pueden interesar a un mayor número de personas vamos a seguir ofreciéndosela a nuestros partners como hemos hecho con vosotros que no hace mucho más del programa que nosotros ofrecemos invitando a que vuestros estudiantes puedan participar de incluso aquellos que no están haciendo la modalidad de doble doctorado puedan participar de nuestros cursos de doctorado entonces yo creo que esa si de alguna forma para resumirlo los tres pilares básicos de los estudios de posgrado de mañana son personalización internacionalización y lo que yo veo es sobre todo el desarrollo de competencias de trabajo en red y colaborativo esas son para mí las tres grandes digamos tareas hacia las que los estudios de posgrado irán en el día de mañana y donde yo creo que vosotros tanto Carlos como tú lo estáis haciendo muy bien porque estáis encaminando de alguna forma también vuestro programa de doctorado hacia que los estudiantes puedan desarrollarse de forma colaborativa con posibilidades de modalidad de doble doctorado etcétera yo creo que de alguna forma vuestro doctorado es un modelo a seguir ejemplar en cómo ya vosotros estáis posicionando el doctorado y lo estáis visualizando hacia el futuro esa sería mi respuesta a tu pregunta muchas gracias Pablo hay alguna pregunta algún comentario más que quisieran realizar antes de ir ya cerrando hay una hay un mensaje digamos que va dirigido aquí a Pablo en el chat así es que pero que me parece que es más bien un comentario bueno pues muchísimas gracias a Esther por su cariñoso cariñoso comentario es verdad que Esther fue alumna mía así que y ahora es colaboradora mía así que bueno muchísimas gracias por sus palabras y bueno yo quedo a disposición de todos vosotros y de todas vosotras cuando cualquier cosa que se pueda ofrecer pues aquí estoy a vuestra disposición y sobre todo una vez más reiterar el gran honor y el gran privilegio mi agradecimiento a la Universidad Austral de Chile a la Universidad de la Frontera en las personas de Rodrigo y de Carlos por su amistad por su cariño por esta por este reconocimiento que yo me comprometo a usar de la manera digamos más pragmática posible como ellos me conocen bien a mí lo que me gusta es hacer cosas que los títulos no sean simplemente un título sino que estén llenos de contenido y ese es mi compromiso con esta cátedra y con el doctorado de la UFRO y de la Universidad Austral de Chile y por supuesto cualquier cualquier digamos iniciativa con la que queráis contar conmigo yo feliz de apoyar la primera actividad de la cátedra aprovecho ya para anunciarla va a ser un webinar sobre el uso y el manejo de Perusa que es una aplicación que yo he incorporado una inteligencia artificial que Jorge Alba que estaba antes por aquí tuvo también un papel importante para entrenar el algoritmo en español así que daré un webinar sobre cómo utilizar Perusa e integrarlo en estas nuevas metodologías híbridas de aprendizaje de aprendizaje sincrónico y asincrónico eso tendrá lugar el 24 de septiembre y después de ese momento bueno pues seguiremos estableciendo un conjunto de actividades en colaboración con la Escuela Nacional de Estudio de Postgrado de Holanda de Estudios Literarios OSL con el Instituto de Estudio Avanzado Humanidad y Ciencias Sociales NIA y por supuesto con LASPAO que ya habéis visto que hemos podido contar con la presencia de la directora ejecutiva Angélica y también por supuesto con mi departamento el departamento de física y física aplicada de la Universidad de Harvard donde también tengo el privilegio de poder trabajar con Eric Masur y Gary King entonces cualquier iniciativa que se ocurra que podamos organizar conectando al mayor número de universidades e instituciones posible y demás yo siempre feliz de ayudar y de apoyar sobre todo muy especialmente en el caso de Chile país al que le tengo especial afecto y cariño y siempre considero como una segunda casa Muchas gracias Pablo por mi parte agradecer a todos y todas la presencia en este encuentro digamos bastante digamos que vincula aspectos digamos académicos pero también personales ciertos humanos que siempre es importante relevar así es que agradezco su presencia no sé si Rodrigo Lorena quisieran comentar algo al cierre para ya finalizar nuestro encuentro el día de hoy Bueno es súper interesante tengo ganas de conocer esa herramienta Perusa la verdad yo también hago clases entonces me interesa mucho esta evolución de la enseñanza y cómo esto va a desarrollarse en el futuro así que muchas gracias por esta charla ha sido súper enriquecedora en mucho sentido muchas gracias Carlos por mi parte solo agradecer bueno a Pablo y a su cátedra ahora y mandarle un abrazo grande a todos y todas los que están aquí presentes siendo parte de alguna u otra manera de nuestro proyecto en conjunto entre las dos universidades un abrazo grande para todos y gracias Muy bien muchas gracias de nuevo y Pablo seguiremos trabajando en el marco de la cátedra que articula comunicación humanidad y tecnologías Muchísimas gracias pues ahora a ponerse a trabajar que ya sabéis que es sobre todo lo que a mí más me gusta estar metido con vosotros en proyectos en publicaciones y en mil cosas ya sabéis que para cualquier aventura que queráis iniciar siempre soy el primero en estar a disposición así que muchísimas gracias a todos por el cariño y la atención de hoy día Muy bien pues nos vemos pronto Hasta pronto